¡Aquí listo! ¡Vamos al frente de los ochos! ¡Simpuja! ¡Sigue! ¡Relajada, relajada! ¡Cielo! ¡Último! ¡Esplante! ¡Dos y dos! ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Ahí acaba! ¡Abre! ¡Arriba abajo! ¡Los brazos! ¡A la izquierda! ¡Tiene debajo de cadera! ¡Hey! ¡Cielo y lento! ¡Baja y sube! ¡Espuja! ¡Y dos sigo! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Adiós! ¡Vamos a ver! Gracias.